Hola amadamente, saludos mis queridos suscriptores que hoy están viendo este nuevo video o si eres nuevo te doy la bienvenida a mi canal y quiero agradecerte por suscribirte, por comentar y por compartir mis videos hoy te quiero enseñar algunos puntos estratégicos acerca de las fallas en protecciones más comunes para que te inicies en la reparación de estos equipos cabe mencionar que he subido este video gracias a la petición de Andrés Enriquez, un amigo de Argentina así de que aquí esta amigo y espero que te sirva de ayuda ok comenzamos pueden ver esta es la falla creo que muchos de ustedes ya se han topado con este problema en estos equipos de sonido de hecho en el otro video que he subido anteriormente algunos me han hecho algunos comentarios pidiéndome que detalle mas acerca de como resolver este problema la verdad esta falla es bien típica en este equipo de sonido de hecho en todos los equipos de sonido de la empresa Sony algunos de ellos podemos ver esta falla o algunos sacan el display que te parece push protect hay muchas protecciones por las cuales sucede esto no es únicamente en que en que pueda ser el integrado de sonido que esta provocando esto puede ser por mal funcionamiento en en el mecanismo de la disquera puede ser también en mal funcionamiento en el mecanismo de los discos como también puede ser incluso el ventilador o sea por eso siempre va a causar protección esto sucede porque el microprocesador que monitorea tiene secciones para monitorear cada una de las etapas que conlleva este equipo al detectar anomalía en alguna de ellas entonces inmediatamente manda una señal al procesador y sucede exactamente esto protegido desconecto desconecto no me da ni chance de dar power se apaga ahí esta en protección significa pues claramente de que hay algo que esta provocando esa falla y nosotros vamos a descubrirla vamos a hacerlo paso a paso principalmente vamos a desmontar completamente la charola de los discos para poder tener mas espacio algo bien importante quiero enseñarles en esta oportunidad también es lo siguiente no nos da lugar no nos da lugar para poder sacar este mecanismo puesto que esto no nos da tiempo para poder hacer open close y sacar la tapadera de este mecanismo y si no quitamos esto de acá de ninguna manera de ninguna manera vamos a poder sacar el mecanismo puesto que esto esto está puesto a presión entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente las poleas que tiene acá abajo que controla el motor vamos a girarla vamos a girarla tiene que hacer el movimiento y vamos a sacarla manualmente ahí está ahí va saliendo con eso es suficiente para que podamos retirar definitivamente esta tapadera hacemos presión hacia arriba y la destrabamos ahí está después de esto podemos ubicarla de nuevo ya habiendo desconectado los conectores que conducen el voltaje hacia láser como también el que va para la corriente del mecanismo podemos con facilidad sacar definitivamente el mecanismo ahora nos queda que vamos a hacer para resolver este problema en estos equipos de sonido es bastante fácil encontrar donde proviene esta falla ya que estos equipos de sonido cuentan con información sobre el chasis cada uno de los conectores de electricidad de corriente que tiene detallado para que sirve y para que son cada una de estas líneas todas tienen tienen identificación cada una de ellas igual igual las de acá abajo todas tienen identificación la causa principal por la que un equipo de sonido Sony está esta avería es porque está reconociendo un grave cortocircuito que sin duda vamos a descartar principalmente la etapa del sonido para eso tendríamos que hacer algunas pruebas para eso tendríamos que verificar que esta sucediendo este equipo de sonido cuenta con cuatro parlantes y un subwoofer este equipo de sonido usa dos integrados de potencia tanto el que controla los bafles frontales y laterales como el que controla el subwoofer puede ser el integrado del subwoofer o los integrados de las bocinas frontales el que pueda estar dando este problema voy a retirar esta tapadera vamos a desmontar con cuidado el cable de el stand-by que es este y vamos a desconectar el cable del ventilador para poder observar internamente este equipo de sonido usa dos circuitos integrados principalmente este integrado STK 412 y 150 es el que se encarga de entregar sonido hacia los parlantes laterales y frontales casi siempre es este el integrado que se daña y por esa razón es de que el display nos muestra esa protección pero en algunas ocasiones es el integrado que controla la salida del subwoofer ese es controlado por otro circuito que está incorporado más adentro STK 403-120 este integrado que se encuentra más acá al fondo es el encargado de entregarse al subwoofer ahora vamos a conectar nuevamente la línea del stand-by para poder remetir algunos botajes vamos a conectar también la línea del ventilador porque sin él es probable también que nos dé otro mensaje de error ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente en otros videos que he subido mostré que acá en este conector existe un pin llamado PROTEC ese pin PROTEC es el encargado de monitorear las salidas de sonido de cada uno de los integrados tanto como el que controla las bocinas laterales y frontales como el que controla la bocina del subwoofer cuando desconectamos ese pin PROTEC dejamos completamente desprotegido el equipo de sonido significa y explico más detalladamente este pin PROTEC se activa cuando detecta que el integrado de salida no está emitiendo audio sino voltaje al recibir esa fracción de voltaje inmediatamente manda una señal hacia el circuito de protección avisando al procesador del display en que acá se está generando salida de corriente en vez de salida de audio si el circuito de protección no hiciera ese trabajo significa de que el integrado estaría mandando voltaje en vez de sonido y eso provocaría que los palantes y las bocinas se quemaran completamente pero al tener el circuito de protección entonces ese problema es evitado ese es el trabajo del circuito de protección de protección en este conector voy a hacer un tanto más el lo voy a bajar un poco quizás no lo alcancemos vamos al revés estos son el conector que hablo es este si se dan cuenta acá tiene la indicación de cada uno de sus voltajes y las funciones correspondientes de cada pin de este conector de igual manera que en este otro acá tiene las señalizadas cada una de las funciones que representa cada uno de estos pines ahora a nosotros nos interesa encontrar el que nos indica que es el que controla el circuito de protección de ambos integrados ahí te especifica claramente que es el pin número 6 al menos en el equipo de sonido este es el modelo Sonic Genesi HDC GNX 80 me esta mandando a que el pin número 6 es el que tiene ese es exactamente el pin protección ahora existe existe la posibilidad en que sea el integrado como dije en principio el integrado que controla las posiciones laterales y las frontales como también puede ser el integrado que controla la etapa del subwoofer como vamos a saber realmente cual de los dos integrados es tendríamos que desconectar el pin número 6 pin protect sin ningún parlante conectado porque como ya les dije deben de recordarlo si desactivamos la protección entonces el equipo queda completamente desprotegido el integrado de sonido que este dañado no va a emitir sonido sino que va a emitir voltaje directo lo cual va a provocar que su parlante se queme entonces para hacer esta prueba tiene que desconectar completamente tu bocina y así saber libremente que es lo que esta sucediendo en este circuito ok entonces vamos a desconectar este pin que es el pin número 6 según lo indica el diagrama entonces el equipo tendría que encender sin la menor dificultad los eh los relays que controlan el pase de sonido deben de activarse correctamente y el display debe de mostrar correctamente toda su función de sol muy bien voy a proceder a desconectar el pin número 6 en este equipo de sonido muy bien voy a proceder Desconecte este puente Es porque me indica El pin número 6 Sube a través de este puente Para continuar y dar conexión Dar conexión al circuito de protección Que se encuentra en esta zona Entonces habiendo desconectado este puente Significa que hemos liberado el circuito de protección Por tanto el equipo debería de encender correctamente Gracias por ver el video